Esta directa la voy a hacer ahora y por un buen tiempo no voy a hacer ninguna más. Pero esta directa necesito que la compartan en los grupos de Otaola, para que vaya directamente a Otaola. Y Otaola la escuche, la interprete como le dé la gana de interpretar y después siga ripiándome como tiene que ripiarme o como le dé la gana a él de ripiarme. Ahora un amigo me manda la directa de hoy de Otaola, todas las sandeces que está hablando. Una que no sabe por lo que pasé en los 10 meses que estuve separado de mis hijos y de mi familia en la prisión del Guatado. No estuve en una casa de la seguridad ni nada, estuve en la prisión del Guatado. Que todo el que tenga familiares dentro de la prisión van a saber lo que pasó Jaylee en la prisión del Guatado, en la prisión de mujeres de Occidente. Yo estoy en mi casa no de libertad, yo estoy porque me pusieron al cabo de los 10 meses, me pusieron una fianza. Me pusieron la fianza pero todavía estoy esperando juicio, tengo restricciones migratorias, no puedo salir de Cuba, no puedo emigrar, no puedo emigrar tan siquiera, no puedo ir a visitar a mi papá Santiago de Cuba. No puedo ir a visitar a mi papá Santiago de Cuba, no puedo salir del país. Para que tú que no sabes o por qué digas que estoy gorda, que estoy como un tanque, no sabes lo que yo pasé ahí adentro. Eso es una. Gracias a mi papá, a mi mamá y a muchos amigos verdaderos, no habladores de mierda que hay en la red. Gracias a esos verdaderos amigos que creen en mí, que me apoyaron, que apoyaron a mi familia. No pasé hambre dentro de la prisión. Pero qué maldad que dentro de la prisión no se pueda transmitir, ¿viste? Para que vieras cómo me puse en los 5 o 6 primeros meses, que estuve 28 días en 100 aldavos plantadas y bajé casi 30 libras. Pero gracias a mi familia y a esas amistades que estuvieron pendientes de que no me faltaran las galletas, de que no me faltara la mayonesa, de que no me faltara lo que me podían entrar ahí adentro. Para comer, engordé, ¿viste? Engordé. Pero te voy a dar esa explicación para que en vez, porque yo no sé cuál es el trabajo de ustedes, yo de veras que no sé cuál es el trabajo de ustedes. ¿Tú sabes por qué no he hecho más directo y por qué estoy en silencio? Porque me di cuenta al estar ahí adentro de esos 10 meses en prisión que no vale la pena, que no vale la pena seguir arriesgándose, pero aún así sigo arriesgándome. Antes de sacar una publicación, mira, tómate, como muchos periodistas, verdaderos periodistas, verdaderos influencers que me han llamado, que me han escrito y me han preguntado cómo estoy, bajo qué término salí, bajo qué condición salí, bajo qué condición estoy en la casa. Y les he explicado por qué no he querido dar entrevistas, por qué no he querido hacer directas. ¿Por qué? Porque depende de mi comportamiento ahora y de mi silencio ahora. Va a ser si vuelvo a entrar a prisión o no. Seguimos. La mitad de las cosas, la mitad de las cosas, por no decirte que las tres partes de las cosas que mi mamá me llevaba, que mis amistades me mandaban, que mi familia me enviaba, las regalaba a personas benéficas. ¿Sabes lo que significa benéfico en una prisión? Son las personas que no van a verlas, que nadie las visita, que no tienen, que se tienen que comer el desayuno, el almuerzo y la comida que te da el minín. ¿Viste? Dile a tus informantes que te digan cuántas veces Jaylee fue al comedor del minín. Me pasé nueve meses sin comer comida, sin comer proteína, porque no iba a comerme la comida que me daba el minín. Me comía las cosas que me llevaba mi familia. ¿Viste? Pero yo sé quiénes son las personas que te están informando y te están informando mal. ¿Ves? Esas personas, cuando tenían un problema, Jaylee era la que iba a protestar buscando ese problema con los guardias, dando el frente con los guardias para que resolverle el problema a esas personas. ¿Ves? Eso nadie te lo cuenta. Eso hay que vivirlo para saberlo. Eso hay que vivirlo para saberlo, taola. ¿Viste? Eso hay que vivirlo. Hay que estar ahí. Porque cada vez que todas las muchachas de la manifestación que están ahí del once tenían un problema, Jaylee era la que salía a fajarse con los guardias para resolver el problema. Cada vez que se iban a llevar a una para la celda, Jaylee se metía en el medio y se inmolaba ahí adelante. Para que no se la llevaran para la celda. Y cada vez que veía una injusticia adentro, con cualquier reclusa, sea opositora o no sea, sacaba la cara. Pero fíjate, si tú tienes tantos informantes, mañana yo voy a la prisión a llevarle cosas a las benéficas. Personas que verdaderamente lo necesitan. ¿Ves? Nunca le he pedido nada a nadie en las redes. Los verdaderos amigos me ayudan porque les nace. Pero nadie puede decir que yo he estado, que necesito dinero, que necesito. Nunca, nunca lo he pedido. Pero no, pero no. Se llenan la boca. Estoy gordita, estoy gordita. Pero no me viste los seis primeros meses de prisión. Eso no lo viste. Porque estaba encerrada. Ojalá yo no hubiera entrado a prisión. Ojalá. Esa experiencia no se la deseo a nadie. A nadie se la deseo. Pero mira, fue una escuela. Me hizo más fuerte. Me hizo más fuerte. Pero por eso no avanzamos en la lucha. Porque en vez de unir, desunimos. En vez de creer, dejamos de creer. Y es lo que está en el momento. Es lo que está en el momento. Es, ya esta hizo algo, es la noticia del momento. Y después, a sacarle la tira al pellejo. Así no se puede luchar, Otaola. Así no se puede ganar ninguna batalla. Podemos ganar. Porque unimos por un lado y desunimos por el otro. Y a lo mejor tú no sabes. Tú no sabes lo que pasa dentro de las prisiones. Tú no sabes que lo que te están pasando los datos, te lo están pasando mal. Porque yo tuve oportunidades, dentro de la prisión, llamarlos a ustedes. Informarles a ustedes. Pero a mí se me paraba en el teléfono una guardia para saber lo que yo estaba hablando. Lo que yo estaba hablando. Si hablaba con mi mamá, escuchaba la conversación. Si hablaba con mi marido, escuchaba la conversación. Si hablaba con quien hablara, escuchaba la conversación. ¿Viste? Pero va a ver a la gente que te pasan la información, que se pasaban horas y horas en los teléfonos. Y no decían lo que era. Y no sacaban la denuncia como era. ¿Ves? ¿Por qué no te dijeron? Que Yaley dentro del penal denunció que no había atención médica. Y después la atención médica mejoró porque fueron fiscales a investigar y cosas y cosas y cosas. Y yo me fajé durísimo diciendo que me dijeron mentirosa, descarada, sinvergüenza, gusana, opositora y de todas las cosas. Y yo era la que me fajaba porque arreglaran la atención médica, porque dieran atención médica, porque amenazaba a los guardias con que iba a sacar las denuncias para la calle. Porque, ¿viste? Esas cosas no te las dijeron. Esas cosas no te las dijeron. Que sacaban denuncias desde dentro de la prisión a nombre mío, sabiendo que eso me podía perjudicar en mi proceso judicial. Tampoco te lo dijeron, Otis. Tampoco te lo dijeron. Pero es muy fácil decir, Yaley es de la seguridad del Estado porque está gordita. ¿Verdad? Yaley es de la seguridad del Estado porque está gordita. No, gracias a mi mamá. Gracias a buenos amigos, a verdaderos amigos que hay por ahí regados en todo el mundo. Mis hijos no pasaron trabajo. Mis hijos no pasaron hambre. Gracias a Yamila, la hija de Maceo, que envió dinero para mis hijos y otros tantos que no quieren hacerse público. ¿Viste? Y con ese dinero le compraban las cosas a mi niño. Le compraban las cosas para llevármela para la prisión. Gracias, eso es verdadero. Cuando tú dijiste, vamos a llamar a la mamá de Yaley a ver que le hace falta o da hola, ¿lo hiciste en algún momento? No lo hiciste, ¿viste? Vamos a mandarle algo a la niña de Yaley que cumplió 15 años y ella está en prisión. Tú no sabes lo que yo sufrí en prisión, mijo. Que los 15 de mi hija, los 15 de mi hija, me los tuve que tirar allá adentro. Los tuve que pasar allá adentro. Eso tú no lo sabes, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo te preocupaste? Entonces, si no te preocupaste, no hables mierda, pipo. No hables mierda, que lo que estás hablando en este momento es mierda. Lo que estás hablando en este momento es mierda, ¿viste? Entonces, date un respetón. Un poquitico así, date un respetón. No tengo jera por las cremitas que me mandaron mis amigos. Tengo pelo, mira. Mira las cantidades de cana que me salieron en prisión, mira. Estoy llenita de cana. Del estrés. Se me cayó la mitad del pelo, ¿viste? Lo que ya, en esos 10 meses, después del sexto me dije, ya tengo que adaptarme a que estoy en prisión. Y no sé el tiempo que me espere en prisión. ¿Ves? Y fue cuando empecé a engordar. Pero engordaba de jugo y de refresco que era lo que tomaba. Porque lo demás los regalaba. Tú no sabes lo que es estar 6 meses comiendo galletas, con mayonesa, galletitas dulces, galletitas caramelo, no sé qué. Llega el momento que no te dan ganas de comer. Pero todo el mundo no tiene el mismo organismo. Todo el mundo no asimila las cosas de igual manera. Todo el mundo no se mete el dedo en la boca para vomitar lo poquito que se come. Y formar el papelazo de que está flaco, de que está todo chupado, de que, uy, mira, yo pude haberme tirado la foto así y haberla subido. Todo el mundo no utiliza cositas de pantalla o cositas de camarografía para arreglar la foto. ¿Viste? Así que no me compares con nadie. Que aquí cada cual, cada organismo es diferente. Cada organismo asimila las cosas diferentes. Y no me iba a dejar morir. En prisión nunca lloré. ¿Viste? A que tampoco te dijeron que cuando mi mamá iba a la media hora de una hora y media de visita, yo nada más cogía media hora. Porque le decía a mi mamá que se fuera. Que no soportaba que mis niños me vieran con aquel uniforme puesto. Tuve que inventarle a mi niño que estaba en un hospital cuidando a el viejito con COVID. Tuve que aguantar que mi hijo viera a los guardias ahí parados. Porque las visitas mías no eran como las demás. Que eran en un salón. No. Eran en una oficina encerrada. Entonces, ¿de qué tú me vas a hablar a mí? Pero no, eso es trabajo de la seguridad, ¿viste? Creer. Vamos a crear para creer. Vamos a hacer esto para que piensen. Tú no sabes por lo que yo pasé. Y no te voy a dedicar más tiempo. Para mis verdaderos amigos, para las personas que me quieren de verdad, que saben cómo yo soy. Porque todos estos chanchullos lo forman porque piensan que uno está lucrando con el dinero de las personas que trabajan. Que salga uno y me diga que yo he pedido dinero en las redes. Que yo he estado de jinetera en las redes. Que me lo digan. Jamás lo he hecho. El que me quiera poner una recarga me la pone, sin decírmelo. Porque no sé de dónde sacan mi número y me entran las recargas. Jamás le he pedido recarga a nadie. El que me lo brinda, me lo brinda porque es de corazón. Entonces, te voy a decir lo mismo. Que nunca le quiero decir a nadie, pero a ti, Otavala, te lo voy a decir. Coge un avión y ven para Cuba. ¿Tú sabes por qué yo no le digo eso a las demás personas? Porque merecen un respeto. Porque al final esas personas están allá trabajando como mulo para mantener a la familia de aquí. Y al final merecen un respeto. Que salieron huyendo buscando libertad. Buscando mejor económica. Y al final están allá como esclavos igual trabajando para poder sustentar a su familia aquí en Cuba. Entonces, esas personas para mí merecen un respeto. Ese que proclama de la moral, las costumbres. Le tiré la careta. Le cayó la cara, se le cayó para abajo. Entonces, ven, Pipo. Lucha desde aquí. Yo ahora voy a estar tranquila. ¿Por qué voy a estar tranquila? Porque de eso depende mi proceso judicial. De eso depende cuándo me van a echar o cuándo no me van a echar. Porque todavía puedo volver a entrar a prisión. ¿Y tú? ¿Nunca te preocupaste por Jaylee? Vaya, por mí no. Porque nunca pedí nada por mí. El día que fui, el día antes, el día de las madres, que sabía que al otro día me iban a coger presa. Dejé un video pidiendo que no me abandonaran a mis hijos. Y los verdaderos, verdaderos, no los abandonaron. ¿Viste? Pero los verdaderos, verdaderos, me han llamado. Jaylee, ¿bajo qué condición saliste? Jaylee, yo sé, yo sé que si saliste en esta condición no vas a poder hablar. ¿Ves? Un día, aquí hay tiempo para todo. Y las historias se cuentan hoy, mañana, pasado, de aquí a un año, de aquí a dos años. Pero sí no voy a arriesgar mi libertad por un payaso como tú. Eso no lo voy a arriesgar. No voy a arriesgar mi libertad por un payaso como tú. No. ¿Qué tú querías? Que te diera la primicia a ti. Si tú no te preocupaste por Jaylee, ni por sus hijos. Ah, como no te he llamado para decirte cómo hacen todos. Otra, hola, quiero salir en tu programa. Ya. Esta lleva dos días, tres días. En la calle. Vamos a tirarle la tira al pellejo. ¿Viste? No, no es así. Porque por eso no avanzamos. Por eso damos un paso adelante y 15 para atrás. Por personas como tú. Mi respeto para Roberto San Martín, Susana Pérez, Yamila, la hija de Maceo, para Ustra. Mi respeto para esa gente que verdaderamente estuvieron ahí, mira, ahí, 24 por 24, arriba de ¿qué hace falta? ¿Hace falta dinero para pagar el abogado? Ahí estaba Yamila, la hija de Maceo. ¿Qué hace falta? ¿Un combo de comida para los hijos de Jaylee? Ahí estaba Roberto San Martín, Susana Pérez, Ustra. ¿Viste? Cosa que tú no hiciste. Cosa que tú no hiciste. A ti te gustan los opositores que te proporcionan chismes. Pero chismes falsos. Chismes falsos. Esos son los que te gustan a ti. Los que te pasan datos falsos. Los que de verdad están trabajando con la seguridad del Estado. Yo sé lo que yo soy. Pero vamos a suponer que fui. Olvida el pasado, pipo. Olvida el pasado. Yo fui. Hay que vivir el presente. Y hay que aprender a distinguir a las personas. Y hay que aprender a calcular a las personas por lo que están haciendo ahora. No por lo que fueron. Porque así no se va a lograr unir a nadie. Porque imagínate que ahora venga otro abogado. Otro fiscal. Y quiere unirse a la causa. Y porque fue fiscal no lo una. Que venga un médico. Y los médicos son del gobierno. Que venga un médico y quiere unirse a la causa. Y no se puede unir. Porque fue médico. Porque trabajó para el gobierno. No. Hay que unir. Hay que unir. No hablar peste. Hay que unir. Para chismear. Pero ya te lo voy a decir. Lo último que te voy a decir. Si hablaron de la Virgen María. Que hablen de mí. Ya me importa tres. Ya me importa tres, Otahola. Yo sé lo que yo soy. Y me metí en la oposición. Pues mira. Porque me nació el corazón. Porque veo a las personas en Cuba pasando trabajo. Pasando hambre. Pasando necesidad. ¿Viste? Por eso entré a la oposición. Y por mis cosas más que no te tengo que explicar a ti. Pero analízate un poquito. Analízate. Que yo si no lucro con los chismes de nadie. Ni le pido nada a nadie. Las personas que me quieran de verdad. Me han brindado su apoyo incondicionalmente. Sin yo pedírselo. Entonces. Date un respeto en Otahola. Y terminé. Que de verdad. Que no voy a dedicarte más tiempo. Porque ya dejaste de ser importante en mi vida. Te tenía un poquito de respeto. Pero te has vuelto. Una vieja chismosa. Pero chismosa. De chisme falso. Compartan eso. Métanlo en todos los grupos de Otahola. Compártanlo. Para que les llegue. Para que les llegue. Los quiero a todos. Bendiciones para todos. Los verdaderos. Los que estuvieron ahí. Los que no mandaron nada. Y llamaron a mi mamá. Para saber cómo yo estaba. Para saber de mí. Igual los quiero. Porque se preocuparon por mí. A esas personas que no pudieron mandar nada. Porque yo sé que la situación a nivel mundial. Está crítica por el tema del COVID. Pero que se tomaron dos minutos de su tiempo. Para llamar a mi mamá. O para escribirle a mi mamá. Y preguntarle por mí. Igual mis respetos y bendiciones. Porque no todo es dinero. También son las acciones. Marisol. Cómo está su hija. Qué se ha sabido de su proceso. Con esa acción. Es suficiente para yo tenerlos aquí. Con esa acción. De llamar a mi mamá. O de escribirle a mi niña. Como muchos hicieron. Es suficiente. Es suficiente. Bendiciones para todos.